¿Qué fue chat? ¿Cómo está vos? Este directo chat va a estar bueno Ey, en este directo me lo voy a pasar bastante, bastante bien Porque vamos a estar utilizando armas de TikTok ¿What? Yo creo que yo no tengo que dar más nada Yo no creo que tengo que dar otra explicación Armas de TikTok Ya vos sabéis lo que implica eso Un desastre total Y ya Ok chat, te explico lo que vamos a hacer Vamos a meternos en TikTok Bueno, vamos no Ya me metí en TikTok Porque si me pongo a buscar en TikTok Ahí me quedo una hora Ya tengo las clases agarradas Me metí en el hashtag llamado Warzone Lordout Que tiene 1.1 billón de visitas en TikTok ¿What? O sea, es como decir Clases de Warzone Buscar Fui viendo tal Y agarré las que más son raras Pero que al mismo tiempo son buenas O sea, clases que la gente dice Ok, esto está bastante bien Mete duro Pero es una clase rara Y ya te la voy a mostrar Vamos a meternos Vamos a ver la primera clase que vamos a utilizar ¿Qué cual puede ser? Ah chat, vamos a empezar fuerte Te muestro el primer TikTok O sea, es la MG82 Y la está utilizando modo subfusil Si no me equivoco Y bueno, o sea Está matando a todo el mundo Como se puso en subfusil Apunta rápido en verdad Por lo que puedo ver Y nada de voz lobby Ya va, ¿cuál es la clase? ¿Pero por qué la ponéis dos segundos? Ah, ¿ahí viene? ¡Ahí está! ¡Ponde va! Silenciador normal Sin empuñadura 125 balas No 150 Ok Vendaje de serpiente Y la culata Ok Chat Esta es la clase De secundaria es un arma bastante espectacular Chat, te vas a quedar loco Con la clase que te voy a mostrar Ya simplemente con ver la portada del video Está como que Cuidado, ¿viste? Cuidado Si no me equivoco Es el tundra Con la mira de hierro Y el pibe no falla una bala ¿No falla una bala? ¿Dónde estaba? Pero Ahí me ponéis las clases por 0.5 nanosegundos Mira, lo voy a pausar justo cuando muestran la clase ¡Ah! ¡Ponde va! Silenciador de sonido Láser de 5 miliwatts Desefundado de serpiente La mira de hierro Y 7 balas Eh... Hola, guapo Se desmutea justo cuando lo he dicho ¿Qué dijiste? Dije, ¿y si me desmuteo y justo el que esto se desmutea? Pues sí Hola Termina tu partida y me avisa No, yo prefiero salirme Es más, prefiero desinstalar el juego No, ok Borrasca, no hay que... Dame dash con jugar solitario 3 días a 60 FPS ¿Qué es esto? Ok Inestables Ok Gracias por... 3 días jugando en solitario a 60 FPS No te piqué Ya vengo Tu puta madre Ok, dale pues Eh, hoy en chat nos vamos a estar jugando con Borrasca Eh... No sé, yo trato de ser buen amigo Pero al parecer yo creo que hoy vamos a jugar solitario ¿Hay uno ahí? A ver, dale, dale Se te va a asomar, se te va a asomar Borrasca, me naipearon Borrasca, movente, 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 movente Ah, 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 ah ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Voy con una mano ¡Ah! No puedo con este sniper Venid, venid, venid abajo Caled abajo, tiraos abajo Voy Ah, me llegaron los dos igual Me llegaron los dos Hay uno, hay uno Un ghost a nada Un ghost a nada que esto Ah, me remató Me tiraron la spoon ¿Hola? Ah, ya lo vi Ah, ya lo vi yo también A ver, bájate de ahí ¡Aba, tío! ¡Uh, uh, uh, uh! ¿Qué es esto? Good movement ¡Cateos! Está detrás de la pared Está detrás de sus compas ¿Va a bajar de aquí? Está yendo por aquí, por abajo Ah, lo va a curar, lo va a curar Vamos a tener que... Ah, ya lo vi Revira el compa ¡Eh! Ha batido uno, ha batido uno, ha batido uno arriba Tiro precision, tiro precision, tiro precision Dale Eh, he tocado detrás del head Es el último aquí delante Está tocado leansi ¡Arriba! Bueno, ya está en sucia ¡Buena! Let's go, let's go! ¡Buena, buena, buena! Easy, easy ¡Qué buena que esto! ¡Qué buena que esto! Eh, es que ya va, ya va, ya va, ya va, ya va Pregunta a dónde caigo, güey ¿Esto te ayudo o qué? ¡Bueno! ¡Qué dios! 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 ¡Me dijo Joto! ¡Me dijo Joto! Imposible que me haya dicho Joto en una lobby española, ¿verdad? Es imposible ¿Dónde? ¿Dónde? Nos mostrémoslo toda la vez, espérate ¿Ya me metí, pa? No, nos puse solo... ¡Que te subo un pico! ¡No sé dónde están! Ya los perdí, bro Es de España, usa cascos inalámbricos Es verdad, tiene razón ¡Lancy! ¡Uno, dos! ¡Cuatro! ¡No, Bobby! ¡Ay! Uno está sin escudo Ese, falta el último Falta el último Estaban sin escudo ¡Se revivió! ¡No te vayas! ¡Con el oro! ¡Ey! ¡Falta uno! ¡Falta uno! ¡Falta uno! ¡Me metaron la madre! ¡Faltan como siete! ¿Por qué? ¡Faltan siete! ¡Ya sé, güey! Ya sé qué pasó, güey ¿Qué está pasando? ¡Cuidado uno! ¡Era España Antonio! ¡Ah! ¡Faltanita! ¡Era Antonio! ¡Mira, mira, este hechos! ¡Oh, shit! Alguien abrió una puerta ¡Está! ¡Two de volantes! ¿Muertos? Es detrás Joder, qué peso No, está en la casa Loco hay demasiada ¡Tres, tres, tres, tres! Hay como 10 ¿No viste cuántas salen, tío? Tira uno por la izquierda Hay una abajo derecha Vamos a pusearles ¿Cómo te ha hecho eso, tío? ¿Cómo te ha hecho eso, tío? Vamos, vamos, vamos ¿Por qué no abre para caída? Oh, shit, casi me muero No, mamón Ah, fue una operación de la cuerda ¿Qué hacéis ahí, loco? ¿Qué hacéis ahí? Vamos a jugar con la Grau Subfusil Y nos la cambiamos por la MG82, ¿ok? Pero seguimos usando el Tundra A ver, mira, mira, mira Dice Alguien spamea Grau SMG en el chat Y le dice Deja de spamear Grau SMG en el chat O sea, literal ¿Qué es esto? Todos los videos de que esto empezará así Grau SMG Esa es la clase Yo lo que tenía antes ¿Por qué hay tanta gente que está haciendo? Me la pegaron, me la pegaron Aquí, aquí abajo Cuarto baño, cuarto de baño ¿Qué es esto? Dentro de cuarto baño Ey, sí, sí Se nota que voy a 35 de pin Se nota demasiado el pin Y borrasca ya a 150 150, ojalá fuese a 150 Agrae el chopper, agrae el chopper Voy a 196, 200 ¡Manget! Go, 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 go Power Rangers Corre, corre, cógeme ¡Eh, eh! ¿Qué es esto? ¿No tienes placas, güey? Yo te doy, güey ¡Pasa por aquí! ¡Pasa por aquí! ¡Pasa por aquí! ¡Ja, ja, ja! Arriba banco verde Muerto ¡Aaah! ¡Uuuuut! Espérate que voy a rematar Vale, chingue su madre ¿Dónde está? Si ya ni nadie, ¿no? Se metió aquí dentro ¿Qué le hizo ahora en el chopper, verdad? Buenísima borraca ¡Eh, bueno por la escalera! Buena ¿Por qué se ríe? ¡Ah, lo conté! Buenardo Pero aquí compraron clases, eh Seguro estarán en comisaría ¡Oh, my God! No, arriba Bueno, está ahí la escalera ¿Está ahí? No, no está ahí la escalera ¿Está muy tocados? ¿Le partí la mudra? ¿Acá uno? Falta uno a la derecha ¿Se salió? Muerto ¡Lo está recibiendo! ¡Llóo, motherfucker! ¡Eh! ¿Qué? ¿Qué? ¿De dónde Lenzi? ¿What? ¿Qué ángulo es ese? ¿Qué ángulo es ese? ¿Qué carajos que esto? No borraca, tuviste que haber visto la killcam esa Bueno, momento top 10 más triste de la niña ¡Pasad! 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 ¡El del RPG! ¡El del RPG tío! ¡El del puto RPG! ¡El negociateor de mierda! Lemci, voy a entrar, ¿oíste? Voy a entrar a la comisaría ¡Venga, que esto me vea por él! ¿Qué? ¡No te lo prorrogó! ¿Me volvió a matar el del RPG? ¡Me volvió a matar el... ¡Pero si morí yo antes! Llevamos media hora mirando ¡Mirale al del RPG! ¡Qué pringado! ¡Ese fue el que mataste! ¡Buena! ¡Ya podemos entrar! ¡Sigue ahí! ¡El del RPG seguía en el mismo sitio de la puerta! ¡Algo por mí! ¡Algo por mí! ¡Lo mata que esto! ¡Me estoy curando! ¡Me estoy curando! ¡Sí! ¡Me da uno! ¡Escala! 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 ¡Buenísima! ¡Buenísima! ¡Yeah, bro! ¡Yeah, bro! ¡Le está curando! ¡Le está curando! ¿Aba, tío? ¿Buena que esto? ¿Fuera? Ya, sí, ¿verdad? ¡Loco! A lo que lo mataron, loco. Se escuchó como tiró el control en la mesa. Está detrás de un coche. No es malo, ¿eh? ¿Aba, tío? Acaba de morir uno. ¡No, mami! Ah, buena. En la antenita borrasca. Quedan tres equipos, ¿ok? Mira, súbanse a este edificio. ¿Aquí? ¿Abajo? ¿Está arriba ahí? ¿Eso tres? ¡Tres, tres, tres! ¡Uno que esto, uno que esto! ¡Pero, pero! ¡No me lo puedo creer que no llego! ¡No me lo puedo creer que no llego esos dos! ¡Está aquí afuera, ¿verdad? Sí, pero... No, está arribadito de ti. Está arribadito de ti. Vale, vale. Que salgan ellos. ¡Ah! ¡No me lo puedo creer que no llego yo! ¡No me lo puedo creer que no llego de ti! ¡Ese es malo, ese tío! Hacelo cuanto antes. Bien, bien, bien. Le está pide contra los otros, esto. Esto, come con... Ahora que te bajo de la... Yo suelto el control Yo suelto el control Yo suelto el control ¿Qué acabo de hacer? Loco, y con el cerro Por favor, dámelo Yo suelto el control Yo suelto el control